Gracias por ver el video. Soy Laborágine en Santander y mi relación con el proyecto viene de 3-4 años atrás. Trabajo en este espacio y formo parte del colectivo de Laborágine. Mi nombre es Paco Gómez Nadal, estamos en Laborágine, que es una librería asociativa, una tapadera de otras cosas, un proyecto colectivo, un anhelo imposible y muchas cosas posibles que ocurren. Y yo formo parte de las personas que lo fundaron y soy parte del colectivo y ayudo en lo que pueda. Laborágine, este proyecto nace el 23 de abril de 2013. Todavía había como la resaca del 15M, del que teníamos muchas dudas, pero también muchas inquietudes y muchas emociones. Y nos parecía que era un momento de vorágine. Aquí había tres manifestaciones al día, todo el mundo se había movilizado, una ciudad tan parada como esta. Y nos parecía un momento de vorágine. Pero además, buscando nombre, otra persona del colectivo, Pilar, dijo que es una vorágine. Y se acordó de un libro maravilloso, que es La vorágine, de José Eustacio Rivera, que es uno de los libros del canon literario latinoamericano fundamental, aquí no se conoce casi, y que nos encanta, nos encanta. Y habla de la fiebre del caucho. Entonces nos parecía que todo ese momento del extractivismo del caucho, el extractivismo de ahora, el caos, las dudas del final del siglo XIX, principio del XX, se parecía mucho. Así que le pusimos el nombre de broma, pero ha perdurado, ha perdurado. Era un guiño. Y además que es un nombre fácil como para que permanezca también en el recuerdo y en el sentir de lo que pasa todo el rato aquí. Porque lo asocian rápidamente. Cuando la gente se acerca, viene por cualquier circunstancia y ve que esto está en movimiento, muchas veces dices que esto de verdad es una vorágine también. Entonces la propia esencia del espacio, a pesar de que el origen fuera lo que había más hacia afuera, lo que sucede aquí también responde un poco a eso. Realmente casi ninguna. La vorágine tiene un nacimiento un poco extraño. La vorágine en realidad la fundamos dos personas y una que estaba apoyando, que también está en el colectivo ahora, pero éramos dos personas, que además teníamos una relación, que podía parecer un proyecto casi personal, porque veníamos, o yo por ejemplo venía muy quemado de los procesos asamblearios, en lo que creo profundamente, pero a veces son agotadores. Entonces hicimos una lógica, creemos el proyecto, lo ponemos en marcha, demostramos que es posible, además siempre lo decíamos al principio, los seis primeros meses son para demostrar que es posible. A partir de ahí tenemos que tejer comunidad y una vez que se teja la comunidad, el colectivo nace de esa comunidad y no al revés, no un colectivo que imagina una comunidad. Y fue así, al final los miembros del colectivo son gente que pasó por aquí y se fue enganchando de una u otra manera y forman parte del colectivo. Entonces no venía ese momento. Lo que sí es cierto es que cuando nace la vorágine pensábamos, hay una cantidad de gente que se ha politizado de una manera precaria, porque el 15M fundamentalmente es una politización masiva por esporas, por generación, por contagio, pero muy precaria, con muy pocas lecturas, con muy poco tiempo para reposar las ideas, mucho de la emoción, mucha espuma, pero poco sedimento. Entonces dijimos, hombre, pues hay un contexto, hay gente para que un proyecto como este pueda sembrar y cosechar. Y esa es la relación, pero realmente no veníamos ninguna... Bueno, Álvaro, un compañero se había estado más en el 15M, pero tampoco mucho. En Bilbao, pero también poquitos ahí. Y ciertamente no he volcado aquí tampoco. Es que han mutado, han mutado. Yo puedo hablar un poco de lo que puede ser ahora, pero... Si quieres hablar del principio, es que ni siquiera nace como asociación, nace como... Tenemos mucha prisa en arrancar por un problema económico. Es decir, habíamos encontrado local, había que empezar a pagar y, por tanto, había que abrir. Ya. O sea, fue así como una locura. Entonces elegimos la fórmula más fácil para abrir porque los permisos eran muy complicados, que fue la de autónomo. Simplemente alguien se dio de alta a autónomo y como autónomo te dan los permisos en tres minutos. Si es asociación, es un mes mínimo de trámite de los papeles, si es cooperativa, ni te cuento. Entonces dijimos, no, aquí es rápido. Y la otra cosa que nos planteamos es, vamos a cumplir la ley solo lo justo. Esto, aunque quede grabado, es la verdad. Porque si cumplíamos la ley al 100%, no habríamos. Entonces, también creemos que es una actitud política, ¿no? Pues bueno, pues oye, pues sí, vamos a ser mínimamente legales, pero tampoco hay por qué obsesionarse con las cosas y luego iremos mejorando. Entonces, si le apostamos a la seguridad del local, a tener seguro de responsabilidad civil, a lo básico pensando en la gente, pero poco más. A los ocho meses o así, nos convertimos en asociación cultural. Y como asociación cultural, hemos estado cuatro años casi, ¿no? Sí, cuatro. Cuatro años. ¿Cuatro y medio? No, cuatro y medio. Cuatro y medio. Y podríamos estar toda la vida como asociación cultural. Pero también hubo una reflexión dentro del colectivo de cómo sincerábamos un poco el proyecto, porque el proyecto tiene vocación también de ser productivo y reproductivo. O sea, que también las personas que están vinculadas puedan empezar a vivir o a percibir remuneración por su trabajo, ¿no? El compromiso político. Entonces, ahora nos hemos convertido en cooperativas que igual... Claro que es como un poco más la fórmula que nos encaja, o nos parece que tiene más coherencia dentro del tema de la economía social también, ¿no? El hecho de conformarnos como cooperativa, el poder ser personas socias que toman las decisiones... También es una fórmula que permite que las personas que son socias, aliadas, que las llamamos en este espacio, tengan formas de participación también como más legalizadas, ¿no? Que en la asociación, que siempre es todo el cumplimiento de todo eso, acaba siendo más light. O sea, a lo mejor sí que está más estipulado, pero ciertamente es todo más ligero, menos comprometido, y lo pasas por encima. Entonces, el hecho de conformarnos como cooperativa tenía ese sentido por un lado, de economía social, y también de, por lo que decía Paco, ¿no? Darle como un paraguas a todos los procesos productivos en los que ya estábamos medio metidas y con los que estábamos soñando también, ¿no? Entonces, pues porque tenía como una cobertura más legal, más sincera, más fuerte, y además nos permitía que en el momento que empezamos a pensar como cooperativa, también podemos darle todas las patas, ¿no? Nos parecía como más lógico dentro de eso. Las patas con las que estamos funcionando ahora, en unas que tenemos como más incidencia o más trabajo fuerte en este momento por capacidades, como pueden ser la propia librería o la editorial, eso es, o el Instituto Crítico de Desaprendizaje, que está dando como sus primeros pasitos también, pero en el que le estamos poniendo un poquito cuerpo y cabeza, y luego, pues un poquito más a futuro viendo qué pasa, la parte de Boratum, que tiene el nombre de Boratum, que es la que se va a encargar de la parte de eventos, producción de eventos, realización de programación, bueno, un poquito así como más abierto, ¿no? Entonces, ha sido a principios de este año, que hemos empezado a dar todos los pasos para conformarnos como cooperativa, ha sido una locura, una auténtica locura, no es fácil, es que de hecho, porque yo no sé muy bien cómo funciona en otros sitios, pero en Cantabria, supuestamente hay una ley de cooperativas, pero ciertamente solo se tiene experiencia en determinados campos, y para todo lo demás hay una ignorancia completa, nadie te puede asesorar bien porque no se sabe, porque no se practica y porque la ley es ambigua también, ¿no? Entonces, no es que podamos dar lecciones ahora, pero hemos tenido muchos aprendizajes por el camino, entonces solo en seis meses, pues un montón de cuestiones que nos han sucedido generalmente para mal, pero que vas superando porque ciertamente crees en esto, pero los escollos que te van poniendo, porque no teníamos información sobre ellos, porque si no, al menos nos los hubiéramos esperado también, ¿no? Pero, pues seguimos confiando, tuvimos nuestro momento así como de inflexión, de pensar de si valía la pena o no valía la pena, pero sentimos que sí, y además, pues eso, porque alguien tiene que empezar también con todo esto, de hecho, somos una fórmula que se llama cooperativa de iniciativa social, que puedes explicarte un poquito más, que estuvisteis más en tal, pero nos parece importante porque es que de hecho se está acercando gente como para preguntarnos, ¿no? Gente que tiene constancia... La primera o la segunda, encantable. Claro, tiene constancia de que estamos en esas, gente que se lo viene pensando desde hace tiempo, pero que no da el paso, entonces, pues hay como una necesidad o una intención también de entrarle a esa parte de la economía social, y se sabe que esa puede ser una fórmula, ¿no? Pero que como no hay precursores, ni información, ni nada en Cantabria, hay gente que no da el paso tampoco, entonces, bueno, pues si servimos para eso también. Estamos combinando, ahora mismo lo que estamos intentando, en realidad son pruebas, es ensayo-roso. Estamos combinando, la asociación se mantiene, la asociación va a mantenerse gestionando proyectos y en algunas áreas, y la cooperativa se encarga de los procesos productivos. Estamos separando un poquito lo productivo de lo más, llámale militante, no sé qué, aunque todo es muy militante. La cooperativa de iniciativa social lo que significa es que, porque en las cooperativas hay muchas trampas, el cooperativismo se ha desvirtuado mucho, y entonces el cooperativismo ahora mismo es, en el Estado español al menos, es una manera de camuflar la microempresa y la, ¿cómo le llaman ahora? El emprendimiento, esta palabra que odio. Entonces, es una trampa mortal, ¿no? Porque es una manera que tres autónomos digan que tiene una empresa, ¿no? Pero que tenga una cooperativa, pague menos impuestos, no sé qué. Entonces, buscando la ley, encontramos cooperativa de iniciativa social, que significa que es puramente sin ánimo de lucro, es decir, no puede haber un solo dividendo, ni siquiera los intereses de capital se pueden distribuir, y somos tan idiotas o tan tal que le hemos apostado. Eso, como dice Carmen, ha sido muy complicado, realmente, burocráticamente es un rollo, económicamente es complicado, pero bueno, ya hemos pasado la parte dura, que es conformarla, que sea legal, que esté funcionando, que tal y cual, y vamos a probar. Bueno, pues, como nosotros en general funcionamos, ensayo-error, si no funciona, pues, o volveremos a la asociación, o buscaremos, hay proyectos que llevan veintipico años como asociación, hay proyectos que han nacido como cooperativa. Por ejemplo, cuando éramos asociación, solamente asociación, nosotros funcionábamos en realidad como una cooperativa, es decir, nosotros hacemos asambleas abiertas, al público, puede venir quien quiera, nosotros presentamos nuestras cuentas anuales, damos cuenta hasta del último centavo que gastamos, contamos nuestros planes, nuestros proyectos, la gente puede participar. La cooperativa te obliga a hacer públicas las cuentas, pero públicas en un registro, no tienes ni por qué hacerlo. O sea, nosotros ya hemos querido funcionar un poco con la lógica de economía social y cooperativista, pero no lo habíamos sincerado. ¿Qué te permite? Pues no en este momento, porque la vorágine jamás ha pedido un préstamo y espero que le tarde mucho en pedirlo, pero, por ejemplo, nos permitiría entrar en toda la ruta de sociedades de ahorro y préstamo de economía social de verdad, que las hay en el Estado, COP57, en fin. Eso ha permitido a otros proyectos de resaltos cualitativos, en recursos, en instalaciones y demás. Y el problema de estos proyectos es que tú puedes conformarte con quedarte como estás toda la vida. O sea, la vorágine podría tirarse un montón de años sin hacer nada nuevo. Simplemente se queda aquí, más o menos ya tiene controlado el mecanismo, puede sobrevivir. Pero claro, nosotros no nacimos para sobrevivir, esto no es un comercio. Entonces tiene que tener pequeñas revoluciones. Y pequeñas revoluciones pueden ser crecimientos, pueden ser suicidios parciales, que nosotros hablamos mucho, pues suicidamos una parte del proyecto, o nacemos otro. Y eso te obliga a tener una estructura legal que te permita resaltos. Y luego, el último factor, que sí es muy importante, es que cuando los proyectos son políticos, bueno, yo creo que todos los proyectos son políticos, hasta una heladería, pero cuando los proyectos son tan políticos como estos, tú tienes que estar muy blindado legalmente. Tienes que llevar mucho cuidado, porque te pueden pillar por la estupidez. Tú puedes no tener un permiso, no haber dado tal paso, y ahí es donde te van a machacar. Entonces también hay que ser, en lo posible, cuidadosas con eso. Tienes que tener un salario digno una. Y luego hay dos aléctotas. Y dos, eso es. Y dos cositas puntuales también. A la seguridad social hay tres personas. Eso es. Hay una que sí está, que es Carmen, que tiene no sé cuántas horas ya, 26 horas a la semana o así de contrato. Y luego hay dos personas, una yo y otro compañero, que tenemos nada, que no sé, como tres horas a la semana. La vocación es que haya más. El problema es que, no sé si esto hay que decirlo, pero en la izquierda tenemos mucho problema con el dinero, tenemos mucho pudor. Entonces, parece que cobrar de esto es indigno. Y no solamente es que parezca hacia afuera, es que hacia adentro también nos parece a veces, ¿cómo vas a cobrar de esto? No, ya, ya, pero hay una especie como de, ¿cómo, por favor? Esto tiene que ser una militancia mesiánica en la que mueras de hambre, pero tal, ¿no? Es que es bonito también decir, o sea, a mí me ha preguntado también esa ya, que dice, ¿y qué? Y tú, digo, yo trabajo y milito. De hecho, Carmen tiene su tiempo asalariado y su tiempo voluntario, o sea, igualmente. Entonces, primero hemos superado ese trauma, lo cual está muy bien. Pero, segundo, nosotros invertimos muchísimo dinero en la programación. El estar en la periferia, en la periferia geográfica y política del Estado español, te obliga a gastar muchísimo dinero en programación. Si estás en Madrid o en Barcelona, todo el mundo pasa por allí. Aquí hay que traer a todo el mundo, hay que alojar a todo el mundo, hay que darle comer a todo el mundo. Entonces, este espacio gasta muchísimo en programación, gasta mucho en la editorial, que es una apuesta fuerte. Entonces, podría haber más gente contratada ya, pero lo hemos invertido, de momento, en otras cosas. Pero yo creo que sí estamos dando el paso. El proyecto cuando nació la cooperativa era que en un año, año y medio, hubiera tres, cuatro personas contratadas. Y yo creo que no vamos en mal camino. ¿Qué es lo que ha hecho en el año? ¿Cuál es lo que ha hecho en el año? ¿Cuál es lo que ha hecho en el año? ¿Cuál es lo que ha hecho en el año? Pues mucho, la verdad. Yo sí había estado trabajando en proyectos en los que realmente estaba cómoda, estaba bien, era mi ámbito de trabajo, pero el sentir... Porque también llegas de otras maneras a este espacio. A los otros llegué directamente a trabajar, a este llegué de otra manera. Simplemente entré y sentí que era un espacio en el que quería estar y participar en Santander, porque poquito a poco veías también la incidencia que podía ir teniendo en la ciudad y la necesidad que había. Entonces, el entrar ese de a poquito, el empezar a participar de otras maneras, haciendo turnos de voluntaria, te hace conocerlo también, pues eso, dando pasitos de a poco. Y es eso, el sentir que hacía mucha falta en esta ciudad y que si yo quería quedarme aquí tenía que mantener un espacio como este para yo estar bien. En el momento que hubo la posibilidad de estar contratada, para mí fue una maravilla, porque podía formar parte de algo que quería que se mantuviese. Y la verdad es que es emocionante, por eso que te digo también, que la gente te pregunta, ¿y tu trabajo? Digo, ¿mi trabajo? Pero es que nunca puedo dejarlo solo en mi trabajo. Es mi militancia también, es a la que le puedo echar, porque precisamente es un espacio que permite también que participemos todas y que hagamos propuestas y que lo que estamos sintiendo en ese momento, que se tiene que hacer, decir, hablar en esta ciudad, forme parte de la programación o de lo que queremos planificar a futuro también, que tenemos que sacar adelante. No es solo la gestión de una librería, que a lo mejor es el grueso de mi trabajo, lo que más tengo que hacer, pero el hecho de sentir que formas parte de todo un proceso que es mucho más macro, más enorme y que puedes hacer incidir en cada uno de los puntos que hacen que esto sea lo que es. Ciertamente, te pasas aquí más horas de las que obviamente tienes por la parte de trabajo y muchas más de las que a veces deseas como militancia, pero precisamente por esa cuestión de que quieres que determinadas cosas salgan y la satisfacción de ver cosas en las que has trabajado a lo mejor un montón de horas y están aquí, yo siento que sí se están consiguiendo cosas que estamos logrando. Entonces, esa parte de dedicarle las horas las puedes estar pensando en el momento de dedicarle horas, pero no, o sea, siento que esos resultados me están sirviendo a mí y están sirviendo a mí. O sea, realmente yo siento cuál es el tiempo que estoy trabajando aquí y cuál es el tiempo que estoy aportando además porque quiero por esa militancia y además soy muy capaz de aislarme los fines de semana, o sea que... No, es súper clara, sí. Pero hay otro elemento, fíjate que la hora que siempre cuando hemos planteado, cuando era asociación, bueno, la cooperativa también es inánimo de lucro, técnicamente, pero cuando era asociación en la máscara siempre decíamos, y lo seguimos insistiendo, es que este es un proyecto sin ánimo de lucro económico. Eso es. Porque también nos gusta deseconomizar la vida, entonces hay unos lucros que son emocionales, son políticos, son culturales, que también es un pago, o sea, el problema es que lo valoramos todo en dinero, entonces las personas que estamos en el espacio que no cobramos, o incluso los voluntarios y las voluntarias que vienen, no cobran, pero eso es mentira, no cobran dinero, cobran de otras maneras. Entonces yo también creo que todo el tema de la autoexplotación, de la militancia y demás, es parte de la mitología de la izquierda, nos gusta, o sea, yo creo que nos quejamos, pero en realidad es parte de ese martiricidio, hay un ruido medio católico en la izquierda, de martiricidio, nos gustan los mártires, pues si el Che no hubiera muerto, pues no moraría tanto, es que nos gustan, si buenaventurado Ruti no se hubiera pegado el tiro que se pegó, pues no sería tan mítico y tan guay. Yo creo que en realidad nadie que esté en la militancia puede decir que se te explota, porque si lo hace es porque recibe algo, recibe algo, algo que le compensa. Hay otra gente que le compensa ver fútbol, a nosotros nos compensa hacer una asamblea, como la última, un sábado a las nueve de la noche, después de estar destrozados por haber organizado el aniversario, pues y salimos contentos, una asamblea que salió bien, que fue guay, que tomamos decisiones que nos gustaron, que eso fue trabajo, no, eso fue una maravilla, fue una maravilla y tuvo compensaciones. Yo creo también que romper ese esquema y que la única compensación es económica. Y luego está el mito de que hay mucha gente que quiere hacer cosas y no hay espacios, y eso también es un poco mentira, porque cuando abrimos la puerta más a voluntarios y a voluntarias y decimos venga, tal, y no sé qué, la constancia es un valor que no existe, o sea, vienen tres cuartos de hora y ya están agotados o les aburre o... Claro, porque siempre contamos la parte sexy, la parte sexy es cuando hay eventos, cuando traes a la superfeminista, cuando traes al superpoeta, no sé qué, y luego ahí Carmen se chupa horas y horas de hacer cajas, de meter libros, o sea, hay una parte muy dura, pero bueno... Me gusta lo de recibirlos, ¿eh? Sí, claro, pero se devuelve mucho. Pero la mina es más dura y no tiene compensaciones, ¿no? Entonces, bueno, hay un trabajo muy sucio, llamémosle, que no se ve, que la gente... Y claro, cuando la gente se acerca a los proyectos, le gusta la parte sexy, la parte visible. Entonces, el teatro del barrio, que guay, ¿no? Cuando hay actuación, jo, manténlo abierto, ¿no? Gracias. Bueno, es todo parte del mismo conjunto, en realidad. O sea, que ahí suena separado, pero algunas cosas no pueden funcionar de hecho sin las otras, ¿no? Existe el espacio físico, es el que estamos aquí, la librería, que es donde está toda la parte de librería. O sea, una gestión de una librería especializada, ciertamente, en la que el trato es diferente, en la que consideramos un espacio amable, pero aquí también es donde suceden muchas de las cosas, ¿no? Hay otras que suceden fuera, pero la mayoría sucede aquí. Entonces, es todo parte de lo mismo, ¿no? Está integrado, la gente, de hecho, cuando está sucediendo aquí algo, cuando hay algo de programación, no sucede tanto, porque la gente es vergonzosa, es así, pero si quisieran, precisamente, o sea, podrían estar por la librería. El espacio es parte de todo eso, ¿no? Y de la propia librería, y a la vez, o sea, y a la inversa, se nutren muchas de las actividades también, ¿no? O sea, libros que vemos que van llegando, temas que se están tratando en ese momento, tanto en la actualidad como a través de los libros o lo que sea, son cositas que también queremos reflejar aquí. Nosotros hemos sido un poco, no sé cómo llamarlo, hemos construido en el camino, es decir, nunca tuvimos un esquema cerrado de toma de decisiones. El equipo, o sea, la verdad que, para hablar de lo organizativo, tiene un núcleo, llamándole duro, que somos seis personas, que somos las que, no solamente somos socias del proyecto, sino que asumimos las responsabilidades, los desastres, las pérdidas y no sé qué, ¿no? De esas tres personas, hay tres que estamos más en el día a día, por nuestra disponibilidad de tiempo, por muchas razones, y tres que tienen menos tiempo, porque tienen familia, por sus trabajos y demás, y que aportan lo que pueden y cuando pueden. Esas seis personas tratamos de reunirnos mínimo una vez al mes, una asamblea nuestra, en la que, pero el proceso es, a ver cómo lo explico, en realidad muchas de las decisiones están decantadas durante ese mes, en pequeñas reuniones de dos, conversaciones de tres, correos electrónicos al grupo, o sea, está todo muy trabajado porque hay mucha comunicación, fundamentalmente, porque además creo que aunque somos radicalmente diferentes, lo llevan muy bien y nos respetamos mucho. Entonces, cuando llegamos a la asamblea, en realidad hay mucho que está muy avanzado, muy avanzado, se toma la decisión muy rápido. ¿Cómo incorporamos al resto de la gente? Hacemos esas asambleas abiertas, menos de lo que deberíamos, porque la vida nos arrolla, y porque también te voy a decir, es un poco decepcionante. Hacemos esas asambleas abiertas, las preparamos, nos abrimos en canal, porque contamos todo, lo interno, lo externo, las dudas, no sé qué, y hay asambleas que sí, vienen 20 personas, pero hay asambleas de 5. Entonces, es como, hombre, este esfuerzo de transparencia, de compartir, de abrir las decisiones de todo el mundo, debería tener alguna compensación, compensación, digo, de participación, nada más. Entonces, bueno, pero está ahí, lo hacemos, y los procesos productivos, pues nosotros diferenciamos mucho los procesos de los proyectos, por eso decimos que la obra es un proceso, es un proceso que si fuera un proyecto tendría fecha de final, nosotros no evaluamos, o sea, la elaboración la hacemos nosotros, oye, ¿qué tal? ¿Ha ido bien? Bien, 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 estupendo, ¿no? Es decir, no tenemos metas medibles ni esas cosas, porque sería como jugar con las herramientas del enemigo, y no nos da la gana, meternos en esa presión, ¿no? Los proyectos, para nosotros solamente son aquello que alguien nos exige que sea un proyecto. Si hemos presentado un proyecto para conseguir un dinero, o hemos, por las características, tiene que estar como muy en forma de proyecto, pero lo demás son procesos, entonces también otra cosa que hemos aprendido en esa parte organizativa es que en el camino nos vamos a equivocar un montón, vamos a fallar un montón, y hay procesos que se sostienen en el tiempo y procesos que se hunden, por muchas cosas, porque no es el momento, porque la persona que se implicó no estaba con la fuerza y la energía, por lo que sea. Entonces está bien, y la otra cosa que estamos empezando a aprender, que esa yo creo, a mí me está costando mucho, es procesos que impulsamos desde acá, que alimentamos, que le metimos todo el tiempo del mundo, que le metimos todo el cariño del mundo, y que han conseguido no solamente sostenerse, sino tener una entidad importante, ya empiezan a no ser tuyos, empiezan a tener tanta autonomía que al principio es como si se va un hijo, te duele mucho, que tomen decisiones que no te han consultado, o que pasen cosas y te enteres después. Es un aprendizaje, y en realidad está muy bien que ocurra eso, pero claro, es como que le has echado tanto tiempo que dices, pero por favor, por favor, ¿qué está pasando aquí? Pero es sentir que tú has hecho que te lo hagas. Claro. Porque sus logros también te sientes parte. Claro, es maravilloso, pero es un aprendizaje. Pero nosotros jamás le podríamos pasar a otro colectivo, mire, este es nuestro organigrama, este es nuestro flujo de trabajo, porque no, alguien me dijo una vez, ¿no tenéis misión, visión y no sé qué? Le dije, por encima nuestro cadáver, o sea, nuestros principios éticos, morales y políticos impiden que tengamos misión y visión, sería absoluto, ¿no? O sea, absurdo. Pues es relativamente fácil, el pensamiento hegemónico, capitalista, patriarcal, extractivista, eurocéntrico, en fin, yo creo que nos definimos un poco casi siempre a la contra de cosas, ¿no? Y lo que nos gustaría ser, porque no lo somos, sería ridículo decir que eso somos, porque es imposible ser coherente en eso, no nos gusta ser patriarcales, no nos gusta ser capitalistas, no nos gusta ser extractivistas, no solamente hablo de cosas, extractivistas del conocimiento, no nos gusta ser eurocéntricos, no nos gusta ser etnocéntricos, androcéntricos. Entonces, el pensamiento hegemónico creo que está como muy estudiado, el pensamiento hegemónico, en nuestro contexto. Y yo ya diría que hegemónico es un adjetivo que se queda corto, es apabullante, brutal, asfixiante, es doloroso, genera dolor, y eso es lo que lleva a la indolencia. Entonces, pues, claro, luchar contra eso suena muy pedante, bueno, es nuestro granito de arena, es intentar, en esas brechas, cada vez que son menos, ¿no?, pero en esas pequeñas gritas que deja el pensamiento hegemónico, cómo te vas colando, ¿no? Eso, y con este término, es muy importante porque eso influye desde el aspecto del espacio, de rozamiento, que el espacio de rozamiento para los rozamientos es un concepto muy importante, desde el aspecto del espacio, a cómo hacemos las cosas, por ejemplo, todo el componente de diseño gráfico, de propuesta gráfica del espacio, utiliza herramientas de lo hegemónico para luchar contra lo hegemónico, entonces, nuestras páginas web no son feas, ni nuestras publicaciones son fotocopias mal hechas, intentamos que sea todo lo más hermoso porque reclamamos la hermosura para nosotros, ¿por qué va a ser del pensamiento hegemónico, no?, pues nosotros también tenemos derecho, pero también lo utilizamos porque es la manera de colarse por las brechas, entonces, de gente que jamás hubiera pensado escuchar que el capitalismo es el mal, no dicho así, sino más sofisticado, que ha estado aquí en charla y ha alucinado, porque de pronto se lo han dicho en poesía, y lo ha disfrutado, y le ha gustado, y le ha emocionado, y de pronto se queda así como, joder, si el tío me acaba de decir que hay que quemar el ministerio de industria, ¿no?, y a mí me ha emocionado, ¿no? Ese es el pensamiento hegemónico con el que vamos. Pues alternativas de relación, también, de cómo nos relacionamos con la gente, el sentir una cosa que además echa mucho de menos en esta ciudad, que a lo mejor yo porque ando feliz por la vida no me entero, ¿no?, pero muchos de mis amigos sentir que no hay una amabilidad tampoco con el trato en esta ciudad, ¿no? Entonces, puedes forzarlo con más amabilidad, en realidad, o dedicarte en tu espacio a promover eso, ¿no? Entonces, son alternativas a la relación, alternativas a las actividades, también, que se producen en la ciudad, ¿no? Hablábamos hace no tanto que, en esos momentos también de duda, de saber qué sentido tiene todo esto, el decir que si no existiera la vorágine, en realidad muchas voces no hubieran venido a Santander, no hubieran pasado por aquí, ¿no? Y porque nosotras le apostamos a eso, a esas voces y porque hicimos todo lo que pudimos porque vinieran, se han escuchado aquí determinadas cosas o se han empezado a mover determinadas, también, relaciones por esa gente que ha venido, ¿no? Alternativas de lectura, también, o sea, así que somos un espacio que es amable para muchas editoriales chiquititas que no encuentran un lugar en esta ciudad. Entonces, nos preguntan y sentimos que sí, que les podemos dar un huequito, aunque no tengamos mucho, pero están aquí, ¿no? Están contentas, además te agradecen, están súper pendientes y si tienen la oportunidad de devolvértelo también, en forma de lo que sea, de presentaciones o de hablar de ti o estar siempre pendiente, hay determinadas apuestas editoriales o de agendas culturales o lo que sea que te tienen siempre ahí en mente, ¿no? Y porque sienten que eres algo diferente y alternativas de lectura, también, y de pensamiento a lo que estábamos diciendo, ¿no? Es el pensamiento hegemónico. Entonces, el hecho de dedicarle un espacio que entendemos que en otras librerías del Estado sí que lo hay, pero aquí una balda de feminismo, una balda de pensamiento político, una balda de otros territorios o de memoria colectiva también, que son los temas así a los que le apostamos mucho, pues es una garantía de que si estás buscando de ese tema lo puedes tener por todo el espacio, pero vas a tener ahí un hueco importante de cosas que te pueden hacer profundizar en eso también. Sí, radicalmente. Especialmente lo común de lo público, ¿no? Y además, lo común debería suponer de nuestra óptica una alternativa clara al Estado-Nación. O sea, las reflexiones, el Estado-Nación liberal, capitalista, occidental, está en crisis, no en megacrisis, si es que existe. Aunque hay gente todavía que reclama naciones, pero realmente está en una crisis muy grave. Y sin embargo, llevamos demasiadas décadas en que no sabemos vivir de otra manera. O sea, es una manera de vivir terrorífica que provoca la individualidad extrema porque hay un Estado que te va a solucionar los temas comunes, ¿no? Y entonces nos contaron lo de lo público. Y entonces nos da igual que las basuras las gestione una empresa privada porque es propiedad pública. ¿Qué más da si lo está gestionando una empresa privada? Entonces, para nosotros lo común son aquellos bienes comunes de la humanidad que debemos gestionar entre todas y todos, da igual su forma de propiedad. O sea, lo común salta el concepto de propiedad. Por lo tanto, la salud, por ejemplo, es un bien común, la cultura es un bien común, el agua es un bien común, la energía es un bien común y, por lo tanto, yo tengo derecho a participar en la gestión, en la gestión directa de mi centro de salud. No solamente los médicos, que son una élite científica que ha cooptado algo, ¿no? No solamente los burócratas del Estado que hacen inspecciones, sino el ciudadano no es que opine, es que gestione. En la cultura es igual y eso tratamos de promocionarlo respecto a nuestro propio proceso, lo que pasa es que tenemos poco éxito porque nos han desactivado tanto la lógica de lo común que antes sí estaba, ¿no? La gestión de los bosques comunes, de los bienes comunes de los pueblos y demás, que ahora a la gente le da vergüenza. Participar o tomarse la voz, es un poco absurdo, pero es así. Entonces, lo común para nosotros es muy importante, lo común no es lo colectivo, porque el colectivo es algo súper concreto, es un colectivo de personas, es un colectivo afinidad, es un colectivo por afinidades, que se reúnen, se unen, se tejen para hacer algo. Tú puedes pertenecer a varios colectivos, puedes pertenecer solamente a uno, pero también creemos, y eso lo hemos dicho mil veces, que solas no vamos a ningún sitio. O es en colectivo, o estamos aisladas, o sea, estamos hundidas en lo personal y como sociedad, ¿no? Entonces, fíjate, el colectivo son tu decisión de participación en cosas muy concretas, lo común es un concepto mucho más amplio, define cuáles son los bienes comunes y, por lo tanto, cuál es el modelo de gestión de los bienes comunes y lo público no da igual. Es decir, este debate de escuela pública, sí, y claro, nosotros decimos sí, vale, y gestionar desde el punto de vista de lo común y con calidad y alternativa y que genere pensamiento crítico porque la escuela crítica que genera Cnutrius, que es lo que genera desde hace mucho tiempo, gente acrítica que quiere ser, no sé, empezar a ver si es exitoso o si tiene dos casas y tres coches, pues no nos interesa absolutamente para nada. Esos conceptos, ¿somos coherentes con eso? Pues no, cuando podemos sí, cuando no, no, pero que nos ayudan mucho como a reubicarnos, cuando vemos que nos estamos equivocando y tal, nos ayudan muchísimo. Pues sí, pues precisamente a todo lo que estábamos diciendo que produce la propia escuela, la propia sociedad, esos aprendizajes inamovibles, es el dar la posibilidad, las alternativas, como decíamos antes, para tirar eso abajo por los suelos, eso que hablábamos de la hegemonía también del pensamiento y empezar a pensar de nuevo, o sea, que empezar de cero. Y en el propio desaprendizaje también, pues ahí mismo, otras formas de entender cómo son esas relaciones, que siempre hemos visto como tan jerárquicas de alguien que te enseña algo, sino que sea ese aprendizaje también en común, en este caso, y entonces, pues es eso, el quitar todos esos esquemas y volver a aprender de nuevo, con otras formas también de entenderlo, de ver ese desaprendizaje. Y ahí es muy importante el tema de las incertidumbres, es decir, parte de nuestra reflexión, parte del gran problema que tenemos es la generación de incertidumbres, eso es un lío de narices, o sea, desde que naces, te están convenciendo de que hay cosas certeras, seguras, inamovibles, el amor de tus padres, bueno, pues una vez sí, otras veces no, que tu abuela es buena persona, una vez sí, otras veces no, que tienes que tener un futuro, pues no sé, depende de lo que sea el futuro, ¿no? Es decir, todo está enfocado a la incertidumbre, de ahí la religión, la religión es un chollo, pero si es religioso, pues ya está, todo solucionado, Dios proveerá, de ahí el fútbol, es perfecto, o sea, que los domingos tienes programa, ¿no? De ahí hasta cierto concepto de la maternidad y la paternidad, tengo hijos para tener una certidumbre, de vejez y de proyectos en la vida y demás, ¿no? Nosotros creemos que, aunque es muy difícil porque no estamos preparadas, en la incertidumbre es donde puedes crear cosas nuevas, en la certidumbre no puedes hacer absolutamente nada, entonces primero tenemos que dudar de nosotras mismas, de lo que hemos aprendido, de lo que eran nuestras certidumbres, nosotros dudamos muchísimo, este proyecto duda mucho y a veces nos damos mucho palo también, pero en realidad es súper creativo, porque en esa duda, que a veces es como muy tormentosa, de pronto, vemos una lucecita que nos ayuda a seguir. El Instituto Crítico de Desaprendizaje es en este momento solamente una idea, es decir, si tenemos esto como una forma de ver las cosas, si creemos que esa puede ser una ruta interesante, tratemos de trazar una vereda. ¿Qué vereda es? No tengo ni idea, o sea, no sabemos si es ancha, estrecha, recta, curva, tenemos claros como cuatro conceptos, pero claro, es tan complicado, porque la tendencia que tenemos todas, yo el primero, es a reproducir, pues ¿cómo se enseña? pues se enseña, alguien habla, el resto escucha y ya está, entonces, sabemos lo que no queremos hacer, creemos que hay la necesidad urgente en nuestras sociedades, de espacios como estos, sabemos que hay experiencias especialmente, claro, no en pueblos occidentales, pero en pueblos indígenas, en espacios en África, hay experiencias de formación alterna brutales, brutales, realmente ya son un hecho, ya están pasando, creo que a nosotros nos va a costar un poquito más, porque estamos profundamente enraizados en esas certidumbres pedagógicas, o educativas, y bueno, lo que hemos hecho es invitar a una serie de gente que nos parece interesante, que nos ayuda a pensar, no le tenemos ningún plan, o sea, no les podemos decir, el Instituto Crítico de Desaprendizaje va a estar funcionando en marzo del 2019, no, ni idea, creemos, no sé si me equivoco, que va a ser el proceso más lento que hagamos, tenemos como muy claro que es el más difícil, es el reto más complejo, entonces, a todos nos mueve mucho, pero sabemos que no tenemos ni las capacidades probablemente, ni los tiempos, entonces, bueno, oye, muy lentito, esa lógica de siembra que tenemos nosotros, hay que sembrar poquito a poquito, y con tranquilidad a ver qué pasa, pero sí, claro, responder a esos conceptos de desaprendizaje, y de siembra de incertidumbres. Una nivel asociativa puede ser un negocio, porque hay nivel asociativa que es un negocio, o sea, eso no tiene nada que ver con que sea con ánimo de lucro económico, sin ánimo de lucro económico, la diferencia es que no es de una persona o de unos socios, o socios empresariales, sino que es unas, nada, asociados, que la gestionan de manera colectiva, eso sí es importante, una nivel asociativa tiene que ser colectiva, es cierto que en la inmensísima mayoría de los casos es sin ánimo de lucro, y parte de proyectos políticos, proyectos políticos o politizados, o que se politizan en el camino. Ahora yo creo que está un poco en cuestión, porque, por ejemplo, están surgiendo librerías que no son asociativas técnicamente, ¿por qué? Porque son de un matrimonio, o son de dos amigos que lo han montado, o sea, que no es una asociación o un colectivo grande, pero que mantienen un espíritu como el de las librerías asociativas, ¿no? Y también cambia en que si ves las librerías convencionales, han sido muy el proyecto de una persona, o de una familia, muy marcado por eso, y no han tenido ese carácter plural, ¿no? Yo creo que por ahí podría ir un poco, originalmente textos insurgentes eran ensayos de agitación, así, o sea, ese término tan del principio del siglo XX, cortos, y que fueran una especie de bofetada al lector, o sea, que realmente le removiera y le hiciera un poco polvo. En la práctica eso es muy complicado, porque hay muy poca gente que escribe ensayos de agitación, hay muy poca gente que escribe a corto, y hay muy poca gente que escribe. Hemos tenido otro problema grave, que es el tema de balance de género, es decir, nos hemos dado cuenta que hay pocas mujeres escribiendo sobre cosas que no sean feminismo, o si las hay están en la academia, y entonces publican en lo académico, en un tono académico, y la otra es que en el caso del feminismo, como en este país ha habido una institucionalización de parte del feminismo, hay dinero para editar productos feministas, y las editoriales grandes también se lo han pillado, entonces es alucinante, porque ahora puedes tener a alguien de Random House editándote el feminismo, es muy loco. Entonces, Textos insurgentes empezó muy bien, pero realmente tiene problemas de captura de autores y autoras, pero vamos, esa es la esencia. No lo sé, a mí es que la palabra educación me da un poco de pánico, sé que esto es un poco estupidez, son los prejuicios, pero no, mira, de todos esos aspectos que han listado, hay algunos que incluso han muerto, y que en realidad, a quien nos ha educado, ha sido nosotros, porque hemos aprendido mucho de muchas cosas, ¿no? ¿Sabes? Yo lo vería más como pasar de los espacios espectáculo, es decir, en el que tú eres un público que vas a un lugar, asistes a algo, pagas o no pagas, y te vas, a un espacio donde pasan muchas cosas, tú puedes elegir si te involucras o no, hay muchas cosas, por ejemplo, en las que la gente viene y nada, no hace nada, porque también tenemos ese aprendizaje del espectador, entonces es como pasar de la ciudad cine a la ciudad teatro, no sé si eso lo decía Tabuchi, es como pasar de la ciudad en la que todos somos espectadores a la ciudad en la que la gente puede hacer un poquito de teatro, tiene una línea de... Hay procesos más formativos desde el aspecto convencional, claro, que hay talleres y de escritura, de árabe, de una cantidad de cosas, hay incertidumbres compartidas, por ejemplo, cuando se hacía sábados feministas, que ese proceso como tal murió, aunque el feminismo está aquí más que presente, pues yo creo que era como compartir dudas, aquí nos reuníamos los sábados, se invitaba a alguien que provocaba la discusión, pero luego era como todo el mundo haciéndose preguntas y tratando de averiguar ahí, ¿no? Es educación, seguro, porque todo es educación, pero no sé. Yo creo, fíjate, no sé, lo reflexiono así sobre la marcha, igual me equivoco, pero yo creo que el cientifismo, o sea, esta obsesión por profesionalizar todo y por hacer cajoncitos, ¿no? Tú eres maestra, tú eres filósofa, tú eres poeta, tú eres no sé qué, ha llevado, primero, una especie de defensa gremial, no te metas en mi territorio, yo me he formado para esto, yo puedo dar clase, ¿no? Porque la educación, yo creo que en las sociedades, yo voy a decir precapitalistas, pero incluso en las capitalistas al inicio, era un proceso colectivo, el barrio te educaba, la familia te educaba, tu tío te educaba, la abuela te educaba, la vecina te educaba, el que sabía hacer no sé qué te lo enseñaba, ¿no? Esto se ha perdido porque ahora todo tiene que estar acreditado, todo tiene que pasar como por un tubo, ¿no? Todo ese saber que le están contando es válido, ¿y dónde queda el otro? Entonces, igual hay que o romper los muros de los centros educativos para que haya más, ¿cómo se diría eso? Los fluidos vayan en las dos direcciones, yo lo veo muy difícil, yo por ejemplo, yo soy súper pesimista, yo creo que hay gente maravillosa en el sistema educativo intentando hacer cosas, pero es como conozco a alguna monja o un maravilloso que quiere cambiar la iglesia católica y claro, está abocada al suicidio, no va a hacer nada, ¿no? Quizá sería más interesante el tejer alianzas de esa gente que está dentro intentando cambiarlo con la gente que está afuera haciendo otras cosas que no llaman a educación y tratar de ver cómo trabajar ahí, ¿no? Lo que no es posible cuando hemos tenido contacto con gente, porque aquí viene mucho profe y muchas profesas, hemos tenido contacto e incluso te plantean, bueno, oye, hagamos algo en el colegio, claro, es que la burocracia hasta con la gente más maravillosa es imposible, ¿no? Para ir a hablar una hora sobre refugiados tienes que presentar un proyecto, la junta de no sé qué tiene que aprobarlo, tienes 47 minutos porque suena la sirena, oye, pues los chavales están interesados porque no vayan al recreo, no, eso no es posible, todo es súper limitado, entonces hay que romper eso y desde fuera, sí, claro, pero en ese sentido si es educativo, como siempre lo ha sido, si es que la formación es una cosa colectiva, tú aprendes por imitación, aprendes por ejemplificación, quizás el mejor ejemplo es la tecnología, tú haces un curso de videocámara, ¿vale? y te lo da un pavo especializado en videocámara, es que eso es muy fácil, aquí se enciende, aquí se apaga, está en la luz, bueno, fácil no es fácil, hay que aprenderlo, pero es tecnología, es praxis tecnológica, pero ¿qué miras? ¿cómo miras? ¿qué grabas? ¿para qué grabas? ¿dónde lo difundes? ¿para qué lo haces? ¿eso quién te lo enseña? ¿eso hay una universidad donde te digan, venga, vamos a hablar de la distribución alternativa? Pues no, te lo enseñan los espacios de rozamiento, y vuelvo al espacio de rozamiento, ¿dónde hemos aprendido la mayoría o dónde hemos desaprendido la mayoría de lo que hemos podido desaprender? Conociendo gente, conversando con gente que te ha movido el piso, que te ha escuchado otras experiencias, escuchando a un viejito que te ha contado no sé qué, pues igual hay que volver más a eso, a esos círculos de conversación, a esas experiencias, a, ¿y tú qué haces con la cámara? Pues lo vemos, porque el otro, son destrezas, y la otra cosa importante, que yo sí creo que ayuda mucho, es acabar con los cánones, incluso con los cánones alternativos, o sea, los cánones de lectura que existen, bueno, fatal, pero los cánones alternativos son igual de restrictivos, ¿no? Casi lo que hemos comentado antes, ¿no? Esa perspectiva, horizonte, futuro de lo común, en realidad en lo que crees, o en lo que te gustaría vivir a ti, o sea, porque ciertamente siempre estás pensando en ti misma, ¿no? En lo personal, porque eso luego lo extrapolas también al resto de la gente de tu entorno, Pero tú y tu gente cercana, ¿en qué mundo, espacio, clase de relaciones te gustaría vivir, ¿no? Y entonces, cuando piensas en todo esto que estábamos comentando, pues de lo común, a mí me gustaría que pudiéramos gestionar nuestra propia salud, nuestra propia educación, O sea, y además de pequeños ejemplitos que vas viendo que funcionan y que son los que te hacen sentir bien a pesar del trabajo que te llevan, ¿no? Entonces, que cuando tienes ese horizonte y quieres trabajar hacia ello, pues a lo mejor esto no es el camino, pero de momento estamos sintiendo que damos pequeños pasitos y que si estamos caminando hacia eso, lo vamos a hacer de la forma más coherente y con el trabajo que requiera, ¿no? Para conseguirlo. Entonces, un poquito, a mí personalmente es eso lo que me mueve y entiendo que al resto de la gente que está aquí en parte también. Sí, y luego una cosa un poco pedante, pero que es el deber histórico, ¿no? Ibañez, Ángel Ibañez, un teórico anarquista español bien interesante, él dice, si el sentido de la vida es el sinsentido de la vida, que yo creo que es una gran frase, ¿cuál es el sentido de la vida? Entonces, no hay que buscarlo. El tema es que tú tienes un deber histórico en el momento histórico en el que vives, sin esperar nada. O sea, si esperáramos hacer la revolución ya nos podíamos cortar las venas. Además, estamos en el momento más decadente y doloroso del poscapitalismo. Esto va a llevar décadas, pero va a ser dolorosísimo, sangrante. O sea, la humanidad va a sufrir, bueno, ya está sufriendo, pero esto solamente va a ir a peor. O sea, igual yo soy muy pesimista, cambia la optimista del colectivo. Yo soy profundamente pesimista, pero sí creo que tenemos un deber histórico de resistir, de construir, de asomar la patita de las alternativas y decir, es posible, la cosa que no consigamos. Y yo cada vez que veo un grupo de consumo, una cooperativa educativa, un no sé qué, aunque se estrellen, aunque se equivoquen, como nosotras, pues digo, ya está, al menos el marciano que baje dentro de 500 años y vea lo que pasó, dirá, hubo 8.000, 10.000, dos millones de locos y locas que intentaron resistir. Y mantiene la esperanza también. Claro, porque si no, ¿cuál es el sentido de la vida? Entonces yo creo que sí hay que darle una dimensión casi... Jorge Richman dice que a la izquierda nos falta espiritualidad. Yo creo que darle un sentido un poco espiritual a la cosa también. O sea, hay un tema espiritual de, oye, esto es una, no una vocación, sino es una misión que tú aceptas y sin sacrificio. No es sacrificada, es gozosa. O sea, nosotros, sí trabajamos mucho, pero yo creo que nos gozamos de maravilla. Y luego hay el último motor en la gente. Es un flipeo. O sea, la gente es alucinante. O sea, cómo te agradecen, cómo comparten, cómo... Claro que hay gente jodida en el mundo, pero hay gente maravillosa que cuando viene a este espacio de rozamiento es que lo agradece de todas las maneras. Entonces tú dices, pues ya está. Si esta persona ha sido feliz durante dos horas o ha tenido una epifanía eco-radical durante no sé qué o ha descubierto que ser feminista no es ser una bruja asquerosa y ha dicho, anda, voy a abrirme a esto, pues ya está. Y que nos cuidan además. O sea, que... Porque sienten que esto es necesario, nos cuidan. O sea, el cuidado del preocuparse por ti a diario y de echarte en una mano en lo que haga falta también. Pues es que el crecimiento es una de las palabras usurpadas por el pensamiento hegemónico como desarrollo y demás, ¿no? No sé, igual estamos creciendo como hacia los lados, ¿no? es decir, como ya algunos. Yo, fíjate, creo que crecer en nuestro caso debería ser o puede ser solamente un tipo de maduración o de infantilización, no sé, como muy indescribido. Es decir, no sé si... Yo creo que este proceso deberá crecer, quizás sea un crecimiento físico, pues soñamos mucho con un espacio más grande, con un lugar donde pasen más cosas y demás, pero igual no, también lo hemos hablado muchas veces, igual no es físico, igual es un crecimiento político, igual es un crecimiento cualitativo. Es que como no tenemos metas, esto es absolutamente errático. Entonces, si hablas con nosotros hoy y te estamos dando una versión, igual hablamos dentro de tres meses y digamos otra, de la visión, no te digo de... Porque no tenemos metas. Pues sí, claro, si tuviéramos un edificio en el centro con mucha más gente pasando por delante y más posibilidades de sembrar, pues estupendo, pero si no, pues... Yo creo que si... ¿Sabes lo que yo... Lo único que yo he hecho de menos, no sé tú, es que la gente comprometida 100% crezca, o sea, que sea más gente. Sí. Eso yo sí creo que es un reto muy jodido que no hemos conseguido... Porque es muy reconocido, o sea, sabes quién está en el compromiso en esta ciudad y es pequeña, pero ciertamente sientes... No hemos conseguido ese enganche. Y el otro, que es muy frustrante, pero ahí creo que no es que sea responsabilidad exclusivamente nuestra, es el tema de jóvenes. El trabajo con jóvenes, hemos tenido muchos problemas, nuestro público está envejecido en general y creo que hemos tenido... Eso sí creo que... O sea, no es responsabilidad nuestra en el sentido que también es un momento histórico, pero sí es responsabilidad nuestra porque no hemos sabido encontrar como el lenguaje, la brecha por la que colarnos, y ahí sí tenemos un reto. Eso sí ha sido un crecimiento maravilloso. De hecho, las veces que hemos tenido estudiando los jóvenes nos emocionamos un montón. Porque en realidad sí que hay cantera, en realidad. Lo estás viendo en todo el movimiento feminista y esa es gente que se está empezando a politizar también ahora en esa dirección y que ciertamente quieren un mundo mejor para ellas, mucho mejor y que podrían encontrar aquí su espacio. Pero no las estamos ayudando a lo colectivo, no las estamos ayudando a enlajarse en procesos colectivos. Y ahí sí es un momento histórico, pero no es una excusa. Nos toca echarle más cabeza y dedicarle más tiempo a ver cómo llegamos. Gracias.